Bien, atención porque ahora vamos a tener información importante acerca del estado de salud de un hombre que en su momento impartió justicia, pero que lamentablemente hace un par de días fue víctima de un accidente de tránsito. Pero Daniel Collín tiene toda la información, así que rápidamente nos enlazamos con nuestro compañero para conocer todos los detalles. Adelante, Daniel. Muy buena tarde, gracias por el cambio en estudio. Si es que queremos dar a conocer que el ex juez Carlos Guillermo Guerra Jordán, que recordemos él estaba al frente del juzgado cuarto del ramo penal y ahora es representante de la asamblea de jueces de primera instancia ante el consejo de la carrera judicial, pues sufrió un grave accidente en la noche del miércoles pasado. Su automotor, el vehículo en el cual se conducía, pues chocó contra un camión, según la información que se tiene por parte de autoridades del organismo judicial. De inmediato fue trasladado a la emergencia, en este caso del hospital de accidentes de la zona 4 de Misco, según lo indica información del Seguro Social. Sin embargo, su estado es delicado. Fue sometido a una intervención quirúrgica derivado a las lesiones, a las graves lesiones que se registraron en sus intestinos. Sin embargo, pues según el reporte, pues no sufrió graves heridas en lo que fue el cráneo y tórax. Se tiene contemplado una nueva operación para este sábado. Su estado es delicado, continúa en monitoreo y con una serie de zonas, según lo informan autoridades médicas. Hasta el momento, él, como repetimos, desempeñaba el cargo como integrante de la asamblea de jueces de primera instancia penal, como el representante dentro del consejo de la carrera judicial. Él también desempeñó anteriormente, antes de ser juez del ramo cuarto, del área penal, juez de primera instancia de videodeclaraciones y control de ingresos de armas de fuego. Hasta el momento, se investiga cuáles fueron las causas del accidente. Sin embargo, continúa en observación hasta el momento, es en estado delicado y bajo observación médica de los profesionales del Seguro Social. Se espera que se dé a conocer nuevos detalles por parte del consejo, ya que en su lugar tendría que asumir de forma interina Blanca Elizabeth González Galvez, ya que ella fue juramentada hace unas semanas como suplente. En dado caso, le pasará algo al titular del consejo de la carrera judicial en el área de jueces de la primera instancia. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Muy buena tarde. Buenas tardes para usted también, Daniel Collín. Lamentable, realmente, el estado de salud del juez sigue siendo bastante complicado. Ojalá que en poco tiempo tengamos buenas noticias y, por supuesto, su estado.